Me pregunto porque el chueca es como mi espalda, yo tengo escoliosis y lordosis, y me dijeron que sí, ¿no es cierto? Y me hacen mucho más chico de lo que realmente soy. Yo en realidad si le dieron la espalda, me dijo el doctor que debería inspirarnos en el primer 80, fácilmente. Esto lo hace para el lado y lo hace también hacia ese camino. Me dijo que de acá a los 25 años yo estoy en silla de regreso. Porque esta cosita, la espina toca la médula. Estoy en la... ¡Ah! Ahí sale. Y cagué lo siento. Vamos con otro clásico, crioplatense. Este es un poquito más arriba del Uruguay. Probablemente grabada en España. Pon la cuenta J.P. no. Pon la cuenta J.P. no. ¿Estás ahí J.P.? Pon la cuenta. ¡Ah, esa, esa! ¡Ah! 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 ¡Ah Si no hay fallado Oiga, no será verdad Que quieres volar Dejándome hablar Soy el Único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo que llevas siempre Cuando te hace para que te ayude Soy el único que te entiende No pierdas Soy el único que te amas Por ti no tienes todo Y sin miedo a perder nada Ay, oye Vamos a mirarme No tiene que decir el dinero Me puedes pedir Que no te hayan dado Oye, oye, oye Piensate lo que es Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Que soy el único que te detiene Yo soy el único que te escucha Yo soy el único que te ama Siempre cuando te acercas Para tu ayuda Soy el único que te detiene Yo soy el único que te ama Conmigo no tienes todo Y sin mí no tienes nada Yo soy el único que te escucha Yo soy el único que te escucha Yo soy el único que te escucha Uh, 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 uh ¡Gracias!